Ven mamá, tomar el té. ¿Lo que está sucediendo? ¿Cuál es la necesidad de hacer todo este servicio? No he permitido que se quede en casa para que la sirvas. Todo el tiempo. Ella debe saber su lugar. Mamá, ¿qué estás diciendo? Permitiste que Justna se quede aquí. Sí, pero hay una condición. ¿Qué condición? Annie, no tienes que hablar en todos mis asuntos. Estoy hablando con ella. Hablar. ¿Aceptas mi condición o no? No entiendo. ¿Qué condición? Otra vez ese drama de inocencia e ingenuidad. No pretendas delante de mí, por favor. Atrapaste a un chico tan rico tan pronto. Y tú estás fingiendo ser inocente. De todos modos, el hecho de la cuestión es, si quieres quedarte aquí, entonces arregla la relación de ese chico, con Annie. ¿Qué estás diciendo? ¿Te quedas callado? No hables en el medio. Estoy hablando con ella. Si quieres vivir aquí, entonces necesitas arreglar la relación de Annie y Sherry Yar. Después de todo, ese chico vino hasta aquí para dejarla. Debe haber alguna relación. Tía, créeme que no la conozco. ¿Otra vez ese drama? Escúchame con atención. Si quieres vivir en esta casa, luego pídale que envíe una propuesta para Annie inmediatamente. De lo contrario, haz tus maletas y sal de aquí. Atrapaste a un chico tan rico tan pronto. Y tú estás fingiendo ser inocente. Después de todo, ese chico vino hasta aquí para dejarla. Debe haber alguna relación. Escúchame con atención. Si quieres vivir en esta casa, luego pídale que envíe una propuesta para Annie inmediatamente. Escúchame con atención. Si quieres vivir en esta casa. ¿Ser Yar? Sí. Abuelo. ¿Dónde estabas? Y Abuelo. Si abuelo fui a caminar por la mañana, acabo de recordar. Caminata matutina a las 12 en punto. Dios lo bendiga. Está bien papá. Por favor deje de. Solo llegué un poco tarde. O entonces llegaste tarde. ¿Puedo saber la razón por la que llegaste tarde? ¿Recuerdas que tuviste una audiencia en la corte hoy? Me olvidé de nuevo. Te olvidaste de nuevo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Puedes decirme cuándo te desharás del hábito de olvidar? Sí. Hijo esto no es un buen hábito. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Aquí. Lo siento. Ok. Abuelo, dame tu mano aquí. No puedes estar enojado conmigo ahora. No debería estar enojado contigo pero me halagas tanto. Hombre travieso. Y no sé cómo hacer que todos ustedes entiendan. No te das cuenta de lo mucho que te quiere tu abuelo. Yo sé eso. Lo sé muy bien. Pero abuelo también sabes que no puedo ser abogado. Que no puedo ser abogado. ¿Pero tú no puedes? Puedes hacerlo. También deberías pensar que el nieto del abogado Sultán Jaider tiene miedo de ser abogado. ¿Qué dirá la gente? No. Abuelo, lo sé. Es tu sueño que me convierta en un gran abogado como tú. Pero abuelo cada vez que peleo un caso lo pierdo. Pero todo el mundo le tiene miedo a tu nieto. El que escucha tu nombre sale enseguida. No es algo bueno. Salen. Tratar de desarrollar la confianza en uno mismo. Deberías tener confianza en ti mismo. Cuando no confías en ti mismo, entonces los demás tampoco confiarán en ti. No te enojes ahora. ¿Has almorzado ya? Aún no. Vamos. Vamos a comer juntos. ¿Aún no has comido? ¿Cómo podría comer sin ti? Mi querido abuelo. Mi querido hijo. Mamá, escúchame. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿En realidad? No ves ningún error en ello. ¿Qué condición has puesto mamá? Para arreglar mi relación con ese hombre. Por Dios mamá. Ni siquiera conozco a ese hombre. Pero lo conozco. Es nieto de un famoso abogado. Es una buena familia. Si te casas con esa buena familia. Entonces, ¿qué más necesitaremos? Relación, propuesta, matrimonio. Mamá, ¿qué te pasa? Me siento avergonzado por tu culpa. ¿Vergüenza de qué? ¿Qué mal hecho? Es nuestro derecho. Si ella quiere quedarse en esta casa, ella no puede hacer un favor tan pequeño. Tenemos que cargar con toda la responsabilidad. Solo tenemos que cuidarla en todas las condiciones. Guau. Mamá. Jusna es parte de nuestra familia. Disculpe. ¿Qué relación? Ahora Ali no tiene relación con ella. También implica que tampoco tenemos ninguna relación con ella. Jusna ha hecho mucho por mí. Ella ha hecho muchos favores. ¿Has olvidado todo? He olvidado. Lo he olvidado todo. Si ella quiere quedarse aquí. Entonces ella tiene que arreglar tu relación con Sharyar. Fin de la historia. Es nieto de un famoso abogado. Si te casas con esa buena familia. Entonces, ¿qué más necesitaremos? Si ella quiere quedarse en esta casa. Entonces ella tiene que arreglar tu relación con Sharyar. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Temenna, vamos al doctor. No, no es necesario. Si estás conmigo, entonces no quiero nada. Temenna, hace mucho que no estás bien. ¿Cuál es el problema de ir al médico? Te dije. No es necesario. Solo te quedas conmigo. Quédate aquí y no vayas a ningún lado. ¿No vas a ir, verdad? Ok, no iré. Solo descansa aquí por un tiempo. ¿Estás seguro de que no irás a ningún lado? Te dije que estoy aquí. Solo relájate. Una chica se va a suicidar. En lugar de detenerla, le estás diciendo las nuevas formas. Nunca he visto a un hombre tan grosero como tú. Estos síntomas no me parecen del todo correctos. No entiendo, abuelo. Hijo. Sentarse solo y sonriendo. Y sonríe. ¿Quién es ella? No hay nadie. Solo te estás inventando. Solo necesitas una oportunidad para decirlo. Está bien. Si no quieres decirlo, entonces es tu voluntad. Por cierto, aunque me lo digas, te prometo que no se lo diré a nadie. Sí, sí. Te conozco a ti y a tus promesas. No olvides que soy tu nieto. Chico travieso. Dime. Ok, escucha. Ven aquí. Nadie. No te perdonaré. ¿Por qué no le dices a tu abuelo? Hola a todos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tan de repente. Después de que terminaron mis exámenes finales. Pensé que debería regresar con mi familia y mi hogar. Hijo, si me hubieras llamado, hubiésemos venido a recibirte. Abuelo, pensé que debería sorprenderte. Te extrañé tanto, te extrañé tanto. Hijo, yo también te extrañé. Y los dos dejen de darme sorpresas. He terminado con todas tus sorpresas. Dios los bendiga. Mis dos nietos están conmigo aquí. ¿Has olvidado algo después de ir al extranjero? ¿Qué estás pensando, Husna? Nada. Mira, Husna. Sé que estás preocupada por mamá. Pero no te preocupes. He hablado con ella. ¿Por qué has hablado con ella? Sabes que ella ya piensa que te estoy enfrentando a ella. No tienes que preocuparte por eso. Ahora vivirás con nosotros. Traeré de vuelta a Husna. No me importa lo que pase. No dejaré sola a Husna. No puedo dejarla sola. ¿A dónde vas? Sabes que estoy muy preocupada por Husna. Y estás siendo terco. Tengo que encontrar a Husna. ¿Y? ¿Y crees que estoy siendo terco? Deberías quedarte conmigo. Husna se ha ido de tu vida y de tu hogar. ¿Por cuánto tiempo la seguirás? Ella misma tomó esa decisión. ¿No fue decisión mía o tuya? Yo sé que ella estaba enojada. No sé dónde está y en qué situación. Ella no es una niña pequeña. Ella encontrará un lugar para vivir. Husna es mi responsabilidad. No puedo dejarla sola así. ¿Y yo? ¿Quién soy? Si Husna es tu responsabilidad, ¿quiénes somos yo y mi hijo? ¿No tienes ninguna relación con nosotros? Husna entendió este asunto y dejó su lugar para mí. Entonces, ¿por qué no entiendes? Después de todo, ¿qué quieres? ¿Debería dejar a Husna en paz? Ni siquiera sé dónde está ella. ¿En qué condición? ¿Y si se hace daño a sí misma? Ella no hará nada. Ella es una cobarde. Y solo yo puedo dar mi vida por ti. ¿Por qué no entiendes? Saca el pensamiento de Husna de tu mente. Mírame. Estoy en una situación tan mala. En vez de pensar en mí solo te preocupas por Husna. Estará bien donde quiera que esté. Eso es todo. Ahora no irás a ninguna parte desde aquí. Te quedarás aquí conmigo. Por favor no te vayas. Sí, Guillal. ¿Cómo fue tu experiencia de estudios en el extranjero? Hermano, estuvo muy bueno. También dime. Si hay una chica que te ha gustado, ¿hay? No, hermano. Si hubiera alguien te lo hubiera dicho. No necesitas ser tan tímido. Soy tu hermano mayor. Si te gusta alguien me lo puedes decir. Voy a hablar con el abuelo. No, hermano. Si hubiera alguien te lo hubiera dicho. Y de paso te casarás primero. Hermano, ¿qué estás pensando? Creo que te ha gustado alguien. Yo también pienso lo mismo. En realidad. Déjame contarle al abuelo. ¿Qué necesitas decirme? ¿De qué se trata la discusión importante? Mamá, se trata de... De hecho. Justo me estaba ayudando. Estábamos haciendo biryani. No hace falta que le demuestres tanto cariño. Sabemos muy bien cómo manejar nuestro trabajo. Bueno. De todos modos Alino está aquí. ¿A quién estás tratando de impresionar? Mamá. No le dirás nada a Justna. Prometeme. Ani no puedo hacer tal promesa que no puedo mantener. Dile que se meta en sus propios asuntos. Arregla algo y vete de aquí lo antes posible. No puedo tolerarla aquí por mucho tiempo. Te estaba diciendo. Justna. Justna. Mamá está molesta con Ali y está enojada contigo. Pido disculpas a usted en su nombre. Lo siento. Ani no dices lo siento. No me siento mal por nada de lo que dice. Me has apoyado. Es suficiente para mí. ¿A dónde más podría ir? Bueno. Deja estas cosas. Debes estar hambriento. Déjame ver si la comida está hecha. Deja que te ayude. ¿Qué quería decirme? No, Papa. No había nada. Solo estaba preguntando a Bilal. Estaba preguntando. ¿Cuál es su plan de futuro? Sí, sí. Mi plan de futuro será de acuerdo a lo que decida el abuelo. Hijo, es mi deseo. Que te ocupas de los negocios y las fábricas. Y él. Él cuidará de mi cámara. Abuelo. No otra vez. He hecho el LM porque me lo dijiste. Abuelo no puedo hacer negocios. Créeme. Nunca te daré la oportunidad de quejarte. Hijo, todavía no tengo denuncia contra ti. Has hecho LLM de acuerdo con mi deseo. Pero no te das cuenta que en ti hay un abogado brillante. Abuelo, solo tú pareces sentir esto. Muy pronto todo el mundo lo sabrá. Abuelo, pierdo todos los casos. Después de cada perdida hay una victoria. Lo que he aprendido de la experiencia de toda mi vida. Que un hombre no pierde hasta que él mismo se da por vencido. ¿Comprendido? Sí. Tomemos el té. Discutamos en la mesa. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Gracias a Dios estás conmigo. Cerca de mí. Usna has impedido que me marchite. Necesito su apoyo. Los nuevos recuerdos que haré contigo. Quitarán los viejos recuerdos. Nuestra relación. Lo guardaré toda mi vida. Toda mi vida. Cuando estoy contigo. Estoy en paz. Ni siquiera puedo imaginar vivir sin eso. ¿Qué te pasa, Ceria? ¿Por qué la extrañas? Déjame llamarla. No, no. Ella puede sentirse mal por eso. Pero debería intentarlo al menos. Recoger, recoger, recoger. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo estás, Usna? ¿Quién está hablando? ¿No me reconociste? Mirar. Por favor. Dime quién habla. No tengo mucho tiempo. No, señora. Usted se está enfadando. Soy Seriar hablando. ¿Quién, Seriar? Soy la misma persona que te dejó en casa. ¿Por qué me has llamado? ¿Y cómo conseguiste mi número? Disculpe. Tu móvil se quedó conmigo, así que... Así que tomaste mi número de mi teléfono. No te da vergüenza. Usna, estoy avergonzado. Pero me estás malinterpretando. No soy ese tipo de chico. Puedo ver eso. No hace falta que me llames de nuevo, ¿entendido? Usna. Por favor, quiero conocerte una vez. Pero tú. Tal vez estaba preocupada, por eso no me hablaba. No sé. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Lo que está sucediendo. Teléfono. Puedo ver eso también. La pobre Ani es tan inocente. Ella piensa que Ali te ha maltratado. Y tú. Esto es lo que estás haciendo. Creo que lo que sea que te haya hecho Ali. Lo merecías. Solo eres digno de esto. Por favor, no digas eso. No tengo relación con Seriar. En realidad, por eso te está llamando en la noche. Recuerda una cosa. No necesitas coquetear con Seriar, ¿entendido? Te dejo quedarte en esta casa con una condición. Que arreglarás la relación de Seriar con Ani. ¿Comprendido? De lo contrario, no tengo ningún amor o afecto hacia ti. Yo no tengo ese malentendido. Me parece bien. Es muy bueno. Y si tus amores se acabaron, entonces cierra la puerta. Y vete a tu cuarto a dormir. No sé si te preocupas por ti. Pero me preocupo por mi hija pequeña. Mola, 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 mire, ha, mire, ha, mire. Mola, mola, mire, ha, mire, ha, mire, ha, mire, oh, mola, mola, mire. ¡Suscríbete al canal! ¡Enviar a mi asistente adentro! ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido a tu oficina! ¡Sí, por favor! ¡Siéntate aquí! Lo siento, olvidé preguntar tu nombre. Mi nombre es Curatul Ain. Todo el mundo me llama Ani. Aniel. Es un lindo nombre. Gracias. Mi nombre es Vilal y puedes llamarme Vilal. Sí, señor. Por cierto, cuando escuché que viene el jefe, entonces imaginé que será un hombre de edad avanzada. Pero eres muy joven. En realidad este es el negocio de mi abuelo. De hecho lo consideramos nuestro negocio familiar. ¡Ah, claro! En realidad, señor, necesitaba sus firmas en estos papeles. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. ¡Suscríbete al canal!